Entre las voces de lo desconocido Presenta Las jóvenes de la casa abandonada Segunda parte Historia de terror escrita por Manuel Villeda Después lo llevó a la cocina Que estaba caldeada por el fuego que crepitaba en el hogar A la mesa de la cocina Había otras dos jóvenes Mi primo señores Mi primo cuenta que el corazón se le aceleró Y casi desfallece por la impresión Cuenta que esas dos jóvenes Eran si cabe Más hermosas que la primera Para mi primo La primer joven constituía La mujer más hermosa del mundo Y estaba nonadado Por su belleza De modo que Si de pronto estaba frente a las tres jóvenes Más hermosas del orbe Era algo para lo que no estaba preparado Una era morena Con el cabello negro Y la otra rubia De ojos azules Ambas de testersa Inmaculada Cuyos vestidos dibujaban Las siluetas de voluptuosas curvas Mi primo señores Mi primo cuenta que al principio No sabía cómo actuar Qué hacer Ni qué decir Apenas formuló Buenas noches tengan ustedes Hermosas señoras Pero sus palabras Y su voz Sonaban oscas Y para nada Alagueñas Pero para su fortuna Si él no sabía qué hacer Las hermosas damas Sí que lo sabían Cuenta mi primo Que las siguientes horas Fueron de completo ensueño A pesar de que supo casi de inmediato La inhumana naturaleza De sus anfitrionas Para él En esos momentos de lisonjera Le pareció un detalle trivial Se sentía como una hermosa joven A la que la infinidad de gallardos caballeros Cortejaban para ganarse su favor Con la diferencia de que él No era para nada una inocente señorita Ni sus pretendientes Gallardos caballeros Porque en pretendientes Fue en lo que se convirtieron Las hermosas anfitrionas Lo pretendían a él Al llegar mi primo A esta parte de su relato No pude dejar de reírme Ya mencioné que es un buen mozo Y trae loquillas A un sinnúmero de jovencitas Pero para que tres damas De tanta hermosura Se desvivieran por ganarse su afecto Aún sin conocerlo Es algo que no estaba dispuesto a creer Así como así Sin embargo Mi primo prestó poca atención a mis risas Y continuó con su relato Yo acá solo cuento lo que él me dijo Cuenta mi primo señores Que primero le ofrecieron café Sentándole a la mesa Y después se pusieron a hornear panecillos Cuyo olor Hacía que salivara agradablemente Solo le sirvieron café a mi primo Y cuando él preguntó Por qué ellas no tomaban Siempre sonrientes Y con miradas cargadas de significado Le dijeron que ellas ya habían tomado Ese fue el primer indicio De que aquellas hermosas damas No eran humanos corrientes Bueno Eso y su singular belleza Porque mi primo duda Que en el mundo exista Criaturas de tan exquisita y perfecta belleza Mientras una preparaba el café Y las otras horneaban los panecillos Mi primo permaneció sentado a la mesa Embriagado por las deslumbrantes anfitrionas Estaba totalmente prendado a las tres En una vuelta Una le acariciaba el cabello La otra le pasaba el trasero Dentadoramente cerca La tercera Le rozaba las orejas con los labios A la vez que le susurraba Palabras apasionadas Las insinuaciones Eran más que evidentes Tan evidentes Que mi primo se planteó varias veces Si todo eso no sería en realidad una broma O quizá un sueño Y así continuaron durante largo rato Ellas hacían todas las preguntas De modo que mi primo no tenía más que responder Ellas hacían todas las insinuaciones Los acercamientos Tanto en guiños como en palabras Y también en carne Mi primo estaba Que no cabía en sí de gozo Al cabo de un rato Le sirvieron una taza de humeante café La que le pareció insípida Ya que su atención Estaba puesta en todas las jóvenes Los panecillos Ni siquiera recuerda haberlos probado De tan embebido Que estaba de los encantos De las anfitrionas También hubo detalles Que lo descolocaron un poco Aunque al cabo de unos pocos segundos Le parecían nimiedades Sin ninguna importancia Cuenta mi primo señores Que en algún momento Una de ellas sonrió De tal manera que su rostro Se tornó escalofriante Y unos colmillos grandes y filosos Como agujas Aparecieron en su boca Pero al parpadear La visión desapareció Otro detalle No menos llamativo Era el frío Del que eran portadoras Las jóvenes Estar cerca de ellas Era como abrir un refrigerador Y recibir la varada De fresco aire Y su contacto Su contacto era tan frío Que asemejaban Témpanos de hielo Más tarde Mi primo dice Que vio su reflejo En uno de los cristales De la alacena En esos instantes Una de las chicas Le rozaba el cuello Con sus labios Pero esta no aparecía En el reflejo Poniendo un poco más De atención Mi primo comprobaría Poco después Que ninguna de sus Hermosas anfitrionas Se reflejaban En el espejo Aquello supuso La confirmación De la verdadera naturaleza De las hermosas damas Cosa curiosa Asegura mi primo No se sentía Ni una pizca De asustado Sino todo lo contrario Solo hay Tres habitaciones Tendrás que pasar La noche En una de ellas Que sean la mía Cariño La mía Es menos fría Seré tu esclava Si escoges La mía De aquella forma Las tres muchachas Le pidieron Que pasara La noche Con una de ellas Esta es la parte Que me lleva a creer Que la historia De mi primo Es real Porque De ser invento Suyo No habría dicho Que le pidieron Pasar la noche Con las tres Eso si que lo hizo Me contó Que insuflado Por la pasión Que le inspiraban Las jóvenes Preguntó Si no sería posible Estar con las tres No Respondieron Las tres muchachas Al unísono En ese instante Cuenta mi primo Sintió miedo Pues las tres muchachas Se enseñaron amenazantes Sus inhumanos colmillos De manera que mi primo Se disculpó Varias veces Por la inmoral insinuación Sin embargo Asegura mi primo Ese instante de miedo Lo hizo ver la realidad Ese instante de miedo Disipó el velo Que las tres vampiresas Habían puesto en su mente De pronto Supo que estaba Condenado a morir O algo peor Si no hacía algo Ya les conté Lo buen mozo Que es mi primo ¿Verdad? También ya les dije Que es un valiente Donde los haya Pues lo es Vaya que lo es A pesar de estar aterrado Hasta el tuétano Fingió seguir siendo Presa del hechizo Fingió que aquellas tres muchachas Eran las más hermosas Del mundo Aunque de hermosas Ya no tenían mucho Está bien Dijo mi primo El temblor El temblor de su voz Era apenas perceptible Tomaré una decisión Mis hermosas señoras Pero primero necesito Un minuto a solas Porque vuestra belleza No me deja pensar Con claridad ¿Tenéis acaso Un baño por acá? Mi primo señores Mi primo engañó A las tres vampiresas Lo llevaron al baño Mientras se le seguían Insinuando Cada una intentando Convencerlo De que pasara la noche Con ella ¿Qué pretendían? Es algo para lo que mi primo Ni siquiera tiene conjeturas Para nada bueno Eso es seguro Cuenta mi primo Que en aquella noche Que tan a ciega Se había tornado Aún tuvo la buena fortuna De encontrar una ventana En el cuarto de baño Que era justo lo que buscaba La abrió y saltó afuera Tratando de ser sigiloso Pero advirtieron su escape Porque el grito Que surgió del interior De la casa Fue estridente Aterrador Todavía lo fue más Por la lluvia Que caía Lúcubre y pesada Mi primo señores Mi primo corrió Hasta su motocicleta Aparcada bajo la lluvia En el patio Del viejo caserón Sabedor de que Era su única oportunidad De escapar Aunque Si las mujeres vampiro Emprendían la persecución Quizás su fiel motocicleta Sería suficiente Ahora estaría muerto Me dijo mi primo De no ser por el extraño hecho De que las mujeres No podían abandonar la casa Tardó más de 10 minutos En poner en marcha El motor de la motocicleta Debido a todo el tiempo Que estuvo bajo la lluvia Todo ese tiempo Las mujeres se pasearon Por el porche Utilizaron las palabras Más acarameladas Para hacerlo regresar Pero el repiqueteo De la lluvia Amén de la fuerza De voluntad De mi primo Evitaron que éstas Hicieran efecto Por último Cuenta mi primo Frustradas y furiosas Por el poco cuidado Que mi primo les ponía Ocupado como estaba En patear la palanca De encendido de la moto Empezaron a increparlo Y amenazarlo Sus rostros Se transformaron En algo horrible Los colmillos Les salían Por las comisuras De la boca Y las pupilas De sus ojos Se tornaron rojas Una y otra vez Intentaron salir Al patio Pero algo Como un campo invisible Las hacía retroceder A veces hasta se oía Un leve siseo Como algo que se quema Por fin la moto arrancó Y mi primo se marchó Ha pasado otras tantas veces Frente a la misma vieja casa Sin embargo Parece tan deshabitada Como siempre Mi primo cree Que las tres mujeres Aún están allí A la espera De algún incauto Solo que Ese incauto Ya no sería Mi primo Y esa A grandes rasgos Señores Es la historia Que me contó Mi primo Ya sabrán Ustedes Si la creen O no Por mi parte Yo no me acerco A esa casa Por nada Del mundo Las jóvenes De la casa Abandonada Historia de terror Escrita Por Manuel Villeda Relatada por Entre las voces De lo desconocido Entre las voces De lo desconocido Te desea Buenas noches Suo